Entra un llamado de un accidente vehicular bajando de camino a Cumbrecita, de un vehículo que hizo Aquaplan y bueno, se despistó y venía una familia con tres chicos, o sea, dos mayores y tres chicos. Bueno, se acudió a la emergencia y se envió a la ambulancia. Todas las personas estaban bien, con un poquito de contusiones por el golpe. Bueno, ahí lo revisó el doctor Guardo de la cooperativa y tomó la decisión de trasladar a los niños para una mejor evaluación al hospital regional, pero no tenían golpes muy fuertes ni a simple vista tampoco estaban muy lastimados. ¿Estaban en familia de turistas? No, no, locales de la Cumbrecita venían bajando a hacer trámites al pueblo y bueno, se forman esos charcos en la ruta y bueno, se ve que con un poquito de velocidad se despistó y el famoso Aquaplan que se le dice, ¿no? ¿No participó otro vehículo? No, no, único vehículo involucrado. Bueno, ¿y tuvieron que dividirse entonces? Porque había otro grupo ya trabajando en el incendio. Sí, nos tuvimos que dividir con el grupo que estaba trabajando en el incendio. Gracias a Dios en ese momento ya estaba todo controlado. Estábamos en la etapa de enfriamiento y ventilación del área de la cocina donde fue más la actividad de fuego. Y así que ya nos dividimos en un grupo y salió a atender el otro accidente, ¿no? Los bomberos lograron sofocar el incendio que se había desatado en el interior de la cocina de un restaurante céntrico. Ayer por la tarde, alrededor de las 19 horas. Bueno, ahí las causas, bueno, hoy las van a estar estableciendo el perito del seguro, pero aparentemente, bueno, como un accidente, digamos, tipo doméstico que puede ocurrir en cualquier situación. Te puede ocurrir en una casa, te puede ocurrir en un local comercial así donde está en la cocina. Han estado prendiendo las cocinas, por ahí hubo un poquito de, justo para empezar la faena de la jornada. Y bueno, como que hubo un poquito de acumulación de gas por prender los quemadores, eso hizo que, bueno, se iniciara el fuego que tomara después por la absorción por la chimenea para el techo, ¿no? ¿Qué daños se registraron? Daños en la cocina, un poco en el techo, en el tubo de ventilación de la campana y en unas dos cocinas, bueno, que fue localizado ahí el siniestro, bueno, porque justo estaba la dotación de guardia por el tema de las alertas de tormenta, así que no se salió por el tema de las tormentas, sí se acudió rápido al incendio para contenerlo en el lugar, ¿no? ¿No hubo personas heridas? No, personas heridas de la parte del personal del gastronómico, ninguna, con sustos nada más y de bomberas, ninguna tampoco.